llegó la policía si me pillan grabando estoy frito hoy hablaremos de la habana desconocida como estafan a los turistas entonces algunos los venden por 30 dólares otros por 20 y otros por 40 porque no te gusta como la gente vive un mes con 20 dólares mientras otros ganan millones como las sanciones afectan a los cubanos y como los afecta a la chambonada o sea entienden quiénes son los verdaderos serracatines sabes pensaba que no había lugares peligrosos en cuba estamos en cuba chicos la isla de la libertad aquí florece el trueque y el mercado negro tienen su propio internet y les va a sorprender cómo funciona acá les pueden estafar en todas partes pero al mismo tiempo aquí vive la gente más honesta y amable nada de esto les van a mostrar en una excursión tampoco se lo van a contar los guías turísticos pero esta es la cuba que vamos a ver hoy soy estás natanzón vamos hay una leyenda sobre fidel castro cuando lo detuvieron después del movimiento 26 de julio tras el asalto corte moncada lo metieron en la cárcel y él sólo tenía dos libros uno el capital de karl marx y el otro stalin de león trotsky con crítica de stalin pero los guardias no lo sabían y por eso cuando encontraron los dos libros pensaron no sabemos que es el capital pero sí sabemos que stalin es algo malo y le quitaron este libro pero si le hubieran quitado el otro la historia podría haber resultado diferente de hecho inicialmente castro no fue ni comunista ni marxista eso es lo que decía cuando estaba en la sierra maestra preparando la revolución nuestras ideas no tienen nada que ver con el comunismo o marxismo y cuando llegó al poder lo reiteraba muchas veces durante el primer año no soy comunista lo he dejado bien claro que no somos comunistas por supuesto su primera visita fue directamente a los eeuu nueva york estación pensilvania nunca había visto nada así sólo el magnetismo de castro pudo causar esto es increíble como lo saludaron al primer ministro de cuba el barbudo fidel castro con tanto entusiasmo y amor todo esto es absolutamente imprevisto nueva york lo saludó como un héroe romántico estaba rodeado de chicas hermosas le pidieron firmar autógrafos y los niños se pegaron barbas como los evolucionarios cubanos las fotos de castro comiendo un helado un perrito caliente o acariciando un tigre nunca se leyeron de las portadas en esta foto tiene en manos el periódico que dice que le intentaron matar castro está riendo es demasiado encantador pero este encanto no le gustó mucho al presidente richard nixon que le estaba dando la bienvenida después de todo nixon quería ser el presidente no castro y los estadounidenses le adoraban a castro cuba les parecía un paraíso romántico con guapos barbudos que habían tomado el poder hoteles modernos carros restaurantes exóticos tiendas oficinas para muchos turistas estadounidenses esto es cuba mejor dicho es la cuba que están acostumbrados a ver pero no es la cuba verdadera antes de la revolución cuba fue el destino vacacional favorito para los estadounidenses todo lo que estaba prohibido en los eeuu podía obtenerse aquí los juegos y las nenas también ya en los tiempos de la ley seca los gangsters estadounidenses se establecieron aquí y construyeron casinos y hoteles lujosos el famoso mayor lansky alias el contable de la mafia gestionó todos los gángsteres de cuba recientemente se ha estrenado una película sobre su biografía protagonizada por harvey gaitel todavía se les ve como una parte del submundo criminal no éramos delincuentes éramos la élite lansky fue exiliado de los estados unidos por sus crímenes y fijó su residencia aquí en cuba administrando una serie de casinos con la ayuda del presidente batista la conferencia de la mafia estadounidense en la habana fue efectuada el 22 de diciembre de 1946 era como una conferencia de la onu pero con gángsteres de los eeuu en vez de los ministros y presidentes frank sinatra les estaba entreteniendo después un montón de plata ilegal inundó la isla el efectivo del narcotráfico sobornos premios todo llegó a cuba fue lavado en el casino como si fuera un premio y se nacieron como hierba mala en la habana esta parte de la habana central se llama vedado que significa prohibido en los tiempos coloniales acá había una selva y era prohibido cazar en ella porque lo guardaron para el rey de españa por si acaso viene y quiere ir a cazar más tarde después de la revolución en este lugar comenzaron a construir casas y villas carísimas miren la que está detrás de mí la cima de la construcción los años 30 cuando la ley seca entró en vigor en los eeuu entonces los gángsteres vinieron hacia acá para construir casas construyeron mucho durante los años 50 y 60 también pero hoy día 60 años después de la revolución esto se parece a un museo grandísimo en el cual vive la gente el museo de los tiempos ricos y buenos que alguna vez había en cuba ahora la mayoría de estas mansiones se convirtieron en casas para los los más pobres así llamados solares ahora les mostraré algo muy curioso vamos a subir a la segunda planta y empezaremos desde allá miren que estamos en una vivienda en el centro de la habana es una vieja mansión de las más preciosas por allí están algunas molduras pero eso no es lo que quería mostrarles siempre hay algo más miren esto fue una casa extremadamente lujosa esto fue el salón y justo dentro de esta casa ahora están las barracas unas casillas donde viven las personas los solares básicamente son unos barrios construidos dentro de las villas y palacios antiguos puedo entrar para grabar un poco adentro adentro no al final me ha dejado entrar nos dejen entrar miren cómo se ve un apartamento pues no podemos ir más lejos una vez más esto es una casa dentro de una habitación de una mansión antigua le doy algo de dinero por dejarnos grabar miren lo que hace con ese billete lo dobla y literalmente se es antigua lo besa también la gente que vive aquí casi no tiene plata viven con los alimentos que les da el gobierno tarjetas especiales que se llaman libretas entonces ahora es ahora te los pelos pero bueno siempre siempre alguien te da un poquito café hoy mañana te prestan un poquito azúcar o sea más o menos en colectividad préstame cinco pesos para pagarles del pan es así ese es el digamos que el secreto detrás de todo ese sería el secreto de cómo vive el cubano gracias a la colectividad yo mañana te invito a mí me dice una sopa ven a tomar sopa en mi casa y a tu dice ese día me ahorro tener que cocinar en la casa vas y tomas sopa a casa el vecino porque somos así solidarios esa es la una de las cosas buenas que tiene el cubano somos solidarios que ven para acá toma café e hice frijoles tienes un poquito y te doy un un posuelo de frijoles y así el cubano es que va resolviendo lo deplorable que sea la gente sigue tratándolo con cariño aquí incluso hay un jardín pequeño es tan raro andar por una calle dentro de la casa una casita otra casita lo ven pero están adentro de una casa más grande nunca he visto nada igual cuántas familias viven aquí había una pintura allá arriba no era una casa muy rica una casa de ricos hace muchos años y ahora aquí hay muchas familias si no hay nada miren aquí alguien ha puesto una valla entonces han hecho un patio interior para su casita parece que pertenece a estas dos familias bien hecho muy bien hay varios niveles de pobreza aquí hay gente pobre y con su propio patio ahí arriba están contenedores de agua porque en la habana solo los barrios ricos y turísticos disponen de agua corriente los solares reciben el agua según un horario claramente estos lugares tienen una apariencia muy especial muy interesante y fotogénica pero hay que entrar con cuidado para empezar la policía puede pillarte porque este tipo de grabación puede denigrar la imagen del socialismo los solares no la denigra pero la grabación si la otra razón es que algunas personas que viven aquí no se animan a que les graben en un balcón elegante los residentes dejan para secar las bolsas de plástico marquen un comentario si ustedes en algún momento tenían que lavar las bolsas de plástico entre dos columnas antiguas han puesto barricadas de basura allí dentro hay un apartamento vamos a entrar miren qué baldosas están refinadas mecedoras tal vez están aquí desde el pasado y miren el techo no es muy alto porque allá arriba está el otro piso entonces es un cuartico de dos pisos una vieja tele está transmitiendo las noticias claramente una cocina completamente destruida pero miren lo limpia que está tienen hasta flores muy aseado muy agradable era un palacio de alguien muy rico y ahora dónde están los dueños quienes son esta casa está casi completamente destruida no obstante la gente sigue viviendo allí hola esta tita nos dijo que cada noche va a dormir con el miedo de que el techo se le vaya a caer sobre ella pero ella y su marido no tienen a dónde ir más todo el resto de la casa ya está desplomado solía ser una casa bien chévere con un patio ahí arriba hay un mosaico precioso miren al parecer eso fue un baño pero está destrozado lo más raro es que por allí en los otros cuartos todavía vive gente así los dueños de estas casas las renovarían ellos mismos si tuvieran cemento y ladrillos pero los materiales de construcción en cuba no se pueden comprar así de simple el cemento y los ladrillos están absolutamente escasos no los puedes conseguir uno podría pensar que los ladrillos son sólo a arcilla quemada pero esto es cuba nena cuba goza de un gran número de mansiones muy hermosas como esa pero están abandonadas y desgastadas al parecer a esta la están renovando pero esa renovación puede durar muchos años y nadie sabe si la van a finalizar o no vamos a dar un paseo por esta villa hermosa miren qué escalera de mármol tan preciosa qué pena que muchos escalones ya están quebrados miren qué bonito estoy en el tejado de una de las mansiones desatendidas en el centro de la ciudad creo que tuvieron unas guaraches bien grandes aquí las vistas son increíbles por allá se ve una iglesia aparentemente fue una casa de lujo una familia rica vivía aquí pero ya no creo que ya se fueron no sólo de la habana sino de cuba y no volverán miren este pato tenía incluso un cuarto de baño un baño elegante de mármol hay algunas fotos a ver la fotografía oficial de isabel segunda del reino unido todas las fotos son de la familia real hay hombre son recortes de periódicos y todos sobre la familia real tal vez alguien relacionado con los monarcas del reino unido vivió aquí porque los recortes son de diferentes periodos este y también este todo se trata de la familia real o sea la persona que vivió aquí estaba obsesionado con ellos podría ser que la casa pertenecía a alguno de los monarcas o a su familia el matrimonio real en el reino unido y no pudo averiguar por qué hay tantas fotos de la familia real si tienen ideas las pueden dejar en los comentarios la posición estratégica de cuba está determinada por su posición importante en las rutas marítimas aquí aquí y aquí dos de estas rutas son la puerta de entrada al canal de panamá debido a su posición estratégica a cuba se le llama la llave del nuevo mundo también se le llama la herrilla de la américa latina sólo hay un país en la región con la misma importancia geoestratégica panamá a través del cual discurre el canal de panamá la ruta marítima más corta que va desde la costa este hasta la costa oeste y hacia asia panamá y cuba parecen estar conectadas en la historia cuando eeuu decidió completar el canal de panamá a finales del siglo 19 también liberó a cuba del dominio español aunque los cubanos creen que lo hicieron ellos mismos con sólo un poco de ayuda de los eeuu la guerra hispanoamericana fue también la primera guerra informática en el sentido moderno las portadas llevaron estas imágenes muy grandes e impresionantes para entonces por ejemplo la explosión del armadillo maine caricaturas grandísimas que ahora son normalidades para los periódicos las fotos de los niños hambrientos incluso ahora las vamos a difuminar imagínense cómo afectaron a la audiencia que aún no conocía el hollywood por cierto fue entonces cuando empezaron a grabar y a mostrar los vídeos a tal escala el new york journal incluso compró este yate de alta velocidad para mandar los vídeos de cuba a los eeuu más rápidamente unos vídeos así de los soldados estadounidenses atrevidos que marchan y disparan a la orden de su oficial es falso por supuesto pero era impresionante o miren este clip grabado en los últimos días de la guerra la bajada de la bandera española en frente del castillo de san salvador de la punta en la habana y el ascenso de la bandera no no cubana sino a estadounidense también es fingido pero al público les afectaba muchísimo los estadounidenses consideraban a la isla como si les perteneciera a ellos el estado número 51 una parte integrante la primera constitución de cuba había permitido a los estadounidenses invadir la isla en caso de que algo fuera mal también establecieron una base naval allí por si acaso guantánamo protegía la ruta más importante desde el norte de la costa este hacia el canal de panamá la base todavía está allí asimismo como un coctel inventado para celebrar la liberación de cuba por parte de los estadounidenses cuba libre la cola de los eeuu y el ron cubano bueno tengo aquí cuatro cocteles cubanos un mojito un cuba libre un daiquiri y uno que es menos conocido canchanchara será el último vamos un mojito es simplemente genial así debe ser es una bebida ante todo refrescante y no alcohólica cuba libre francamente odio la cola pero solamente para ustedes lo voy a probar es muy dulce la única ventaja de este coctel es que parece un poco picante daiquiri creo que me estoy enamorando del daiquiri es un poco agrio bastante alcohólico y muy frío y al final canchanchara no exactamente lleva ron lleva aguardiente es un tipo de ron pero más amargo más fuerte también tiene miel hielo y lima y saben parece un vino caliente especial solo que como si no fuera un vino caliente sino frío de todos los cocteles este es el que más me gusta es curioso pero es el menos conocido el monumento a john lennon en el centro de la habana llama la atención porque al llegar a poder fidel castro había prohibido los beatles pero después cambió de opinión y en el año 2000 él mismo abrió este monumento así es los gustos cambian además antes el monumento llevaba lentes aquí pueden ver los agujeros para las varillas los lentes se les podía quitar no sé por qué decidieron hacerlo así y también había una señora que estaba vigilando el monumento para que no le quitaran los lentes los quita para no perderlos pero ahora los tiempos son duros no hay ni lentes ni la tiguita cuba y la habana especialmente son muy muy limpios miren llegué a propósito a un barrio regular no está en el centro échenle un vistazo las calles están muy limpias sí están reventadas pero recogen toda la basura y limpia en las calles además cuba es un país seguro especialmente si lo comparas con el resto de la américa latina cuba me recuerda un anciano profesor universitario que no tiene dinero y que no puede comprar nada nuevo pero sigue manteniendo su dignidad y su autoestima la autoestima es una de las características más destacadas de los cubanos muy pocas veces se van a encontrar a la gente astrosa por las calles los carros están absolutamente limpios no hay ninguna marca en las entradas es muy ejemplar cuando los eeuu y cuba empezaron a restablecer relaciones y barack obama vino a la habana raúl castro no le permitió a obama darle una palmadita en la espalda fuera por incidencia o no pero este gesto representa a todo el país tengo que decir que esta visita del presidente de los eeuu provocó muchos cambios los músicos internacionales empezaron a dar conciertos en cuba y después empezaron a venir los turistas de los eeuu internet se ha extendido aún más sobre el internet en cuba primero surgió en los parques y lugares públicos tenías que comprar una tarjeta para una hora dos o sea para un tiempo aparentemente la red era accesible solo en este lugar después el internet apareció en los móviles 4g y tendrías que comprar los gigabytes en cuba no hay el internet de casa como lo conocemos nosotros pero en realidad si hay como todo en cuba parece que no hay pero en realidad si por ejemplo en esta casa el internet está conectado con un cable pero como funciona este cable va afuera en la calle hay un router muy fuerte que trae el internet desde el parque más cercano compras las tarjetas como si estuvieras en el parque pero puedes usar el internet en tu casa así es como funciona el internet de casa acá junto con el internet aparecieron los bloggers este es jorge es uno de los youtubers más famosos de la isla tiene 120 mil seguidores por los estándares locales es mucho les dejo su link ahí abajo solo hay dos tipos en cuba que tienen más seguidores que yo hoy aparece un montón de youtubers que crean contenido muy bueno hay bloggers que recaudan plata de todo el mundo para ayudar a la gente les mandan plata desde el extranjero y ellos pagan las renovaciones de casas y consiguen comida para los pobres que es lo mejor de cuba lo mejor si la gente la gente explica me porfa la gente que quieres decir lo que son podrías explicar lo mejor puedes hablar en español si quieres la gente en cuba es muy relajada te ayudan cuando lo necesitas no lo puedo explicar el cubano es es amable tanto con los afuera con los turistas como con los adentro el cubano es hospitalario el cubano siempre está cocinando cosas nuevas thinking about new things new ways to advance in life somos así como te dije al principio aquí una de las cosas que son casi tabú es la tranquilidad ciudadana aquí no es común que por ejemplo racten a un niño aparezca un muerto en una esquina porque eso sí es un logro de la revolución o sea esa tranquilidad ciudadana de que no hayan armas en la calle fácilmente eso sí es un logro y una ventaja social de la revolución que se logró y que la gente ya está acostumbrado a vivir así y no va a permitir que eso cambie porque no nos gustaría vivir con miedo eso sí es una ventaja no nos gustaría vivir con miedo de que escóndete que va a pasar la pandilla más cual y hay que esconderse porque los tiros son al que cojan no pero en los últimos años todo va cambiando en 2021 cuba vio las protestas más feroces desde hace mucho hay una consigna que es patria o muerte ella apareció durante la revolución cubana pero cuando estallaron los disturbios aquí un nuevo eslogan contrarrestó el viejo patria y vida los cantantes de reggaetón incluso han creado una canción con ese nombre quiere decir que los cambios son necesarios y la comida también el reggaetón es el estilo musical moderno que hoy es el más popular en toda cuba en las condiciones de escasez total y falta de tecnología los músicos cubanos hacen todo lo posible con todo lo que hay ni siquiera se puede saber que detrás de esta puerta está uno de los estudios de grabación más grandes del país aquí graban los duraquitos es un movimiento nuevo de cuba los chicos escuchan reggaetón el reggaetón es una combinación de hip hop y salsa estos chicos se llaman los duraquitos no les van a decir qué significa esta palabra pero los van a identificar sin problema estos chicos que están vestidos a la moda aparecieron recientemente junto con internet en todos los parques de la habana que es duraquito que significa pueden explicarme mismo es como fotos, videos de lo que tu haces diario en tu casa porque se llama duraquito que significa esta palabra que es duraquito cuéntame cuéntame qué es duraquismo y quiénes son los duraquitos ¿cómo dices? ¿qué es duraquito? es ruso es ruso es ruso es ruso si, soy ruso no, no, háblale español que te diga que es duraquito aquí en Cuba si, es muy interesante duraquitos son las personas que se tiran muchas fotos, ¿me entiendes? que siempre están subiendo fotos con demasiados comentarios que hacen muchos videos al internet ese es duraquismo aquí en Cuba, es influencer en otros idiomas ¿qué es lo más importante en la apariencia de los duraquitos? el pelado bajito, todos estamos cambios, el pelado bajito, somos los ambientales, ese pelado bajito ¿y qué más? el duraquito tiene el pelo largo tiene el pelo largo, risao se trabaja su pelo, este tiempo ha río el pelo así mira, así mira nosotros no, nosotros somos los carbos ah mira, y el lero también, existe el lero el lero el lero que es de los artistas el de reggaetón el lero es de reggaetón los artistas de reggaetón tienen hecho el lero está aquí también el pelado negativo ¿entonces no soy un duraquito con el pelo así? ¿y de dónde sacan estos zapatos? ¿tú te diste un golpe en la cabeza? ¿tú te diste un golpe en la cabeza? ¿tú te diste un golpe durísimo? no chamos, no les puedo dar mi cámara dime, algunos tienen dientes de acero, ¿también son duraquitos? no, no, es gente reba muéstrame, no, sí, 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 sí sí, déjame ver ¿qué, qué? ¿por qué? ese, ese, ese vamos, muéstrame déjame ver mira, mira, escúchame ajá eso es gente reba de los ambientales, los que saben cuchillos de los que saben eso, de la boca, vendedor de droga heroína, vendedor de heroína entonces, los duraquitos son los hipsters o mejor dicho, son como los dandys soviéticos ¿qué es el reggaetón? reggaetón, reggaetón es la música que hizo el cubano con lata, con clave, con golpes eso es reggaetón el reggaetón es aquella música que expresa lo que dice en la cabeza lo que se, las cosas que pasan en la cabeza ¿y quién escucha esa música aquí? aquí en Cuba se hacen fiestas que son prohibidas, que se llaman bonche el reggaetón en Cuba no es completamente ilegal no lo transmiten por la radio, ni por la tele el estudio donde estamos ahora se encuentra en uno de los barrios más peligrosos de La Habana se llama Párraga, del municipio de Arroyo Naranjo este y el contiguo San Miguel del Padrón son los distritos más arriesgados de La Habana están llenos de así llamados llega y pon a donde puedes venir y vivir son barrios sin electricidad, agua corriente y canalización ¿sabes? pensaba que no había lugares peligrosos en Cuba esto es un lugar peligroso y más, y más para allá también en Cuba sí hay peligroso sí, pero puedo andar por el centro de la ciudad por las noches y no va a pasar nada sí, pero no hay problema ahí en Centro Habana ni en La Habana Vieja, ahí está todo aquí no hay una cámara ¿tú has visto policía aquí? no pero tal vez no hay policía aquí ahora no hay nunca ¿nunca? un día ves una patrulla aquí no hay nada nada de policía estos distritos viven según los códigos no según las leyes al vernos este chico saca una bandera estadounidense que siempre tiene consigo eso es para demostrar cómo realmente son tratados los estadounidenses por los cubanos jóvenes en las calles se vende todo lo que es prohibido en todos los municipios es así y son el rap muy padre como en todos los municipios ni la policía ni cualquier autoridad viene para acá esto es una ventaja aquí puede florecer el negocio privado A ver, un hombre consiguió una bolsa de azúcar y hace algodones de azúcar en una máquina hecha a mano. En general, para vivir en Cuba hay que ser muy habilidoso. Este tipo armó un gimnasio improvisado completo para todo el barrio. Hay una opinión de que los cubanos viven así porque son perezosos y no disparan un chícharo. Solo quieren ir de fresa y relajarse. Pero oigan, no hay manera de que sean perezosos. Son las 7 de la mañana. La gente hace cola allá porque sacaron un poco de pollo. Y después van a la otra cola para conseguir un poco de pan. Un poco de pollo, un poco de pan. Después, si es un día bueno, puedes encontrar aceite. Vas a tu casa para cocinarle a los niños. Y a las 9 debes ir a trabajar. Pues sí, trabajas a los ponchazos. Porque te pagan a los ponchazos. Pero después del trabajo, cobras a otro trabajo. Y después a uno más para conseguir por lo menos algo. Porque con la plata que te pagan en tu puesto oficial, no podrás comprar básicamente nada. No solamente no son perezosos, sino que son la gente más trabajadora que he visto en mi vida. Ellos tienen que estar siempre ocupados para poder sobrevivir. No te gusta trabajar, eso realmente no es cierto. Porque el cubano cuando se va para afuera, trabaja. Y trabaja bastante. ¿Qué pasa? El cubano aquí en Cuba se siente, digamos que decepcionado o frustrado. Porque los ingresos que tú adquieres de trabajar para el Estado, no satisfacen tus necesidades. Entonces, tú dices, ¿para qué voy a trabajar si al final no tengo nada? O no puedo resolverle los problemas a mi familia. O no puedo ir de vacaciones a Viñales. Porque yo mismo, yo soy profesional, yo soy ingeniero mecánico, graduado. Y vivo, digamos que, sí, peor que uno que terminó secundaria y se hizo en cuenta propista. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto es mi salario? Actualmente 4.410 pesos. ¿4.400? Que sirve apenas para las especias. Porque si vas a comprar carne, la carne de la libra te cuesta 200 pesos. Entonces comes hoy y no comes mañana. ¿Pero cómo vive? ¿Cómo compra alimentos? Esto es una broma, pero es magia. Magia. Se inventa. Entonces, ¿para qué hablar de eso? Me hace llorar. Pero, ¿sabe? La gente me va a preguntar. Estás, tú dices que en Cuba todo cuesta mucho, pero los sueldos son muy bajos. ¿Pero cómo pueden comprar comida con todo esto? A ver, digamos que la famosa libreta de abastecimiento, la libreta de la carta de razonamiento, como lo dirían ustedes. Todavía está viva. Es una idea del gobierno de tumbarla, de quitarla, mejor dicho. Pero no ha podido. Y eso, malo que bueno, siempre ayuda. Porque es un dinero que a bajos precios puedes adquirir una cierta cantidad de productos. No es suficiente, pero te da para estirar tu salario un poquito más. Pero es un poquito más. Y uno aquí como tal lo que está es sobreviviendo. Apenas llegas a fin de mes para el próximo salario. Tengo conocidos míos que viven prácticamente empeñados. O sea, el salario que viene es con el que te voy a pagar lo que te pedí este mes. Y entonces es cíclico. Yo sé que les gusta viajar por las favelas. Pero en Cuba quería ver cómo vive la clase media. Y aquí vive una pareja adinerada. Sus hijos se fueron a otros países y les mandan dinero. Una vez más, no son una familia pobre. Son de la clase media. En todas partes hay diferentes cosas antiguas. La vida les enseña a ser muy económicos. Miren, un lavamanos hecho de baldosa rota. Y los hijos son. Ahora vamos a tomar el cafecito rico que me trajeron. Esta es la casa de Rebeca y Fernando. Ella es pintora. Él es, digamos, un blogger político. Era un librero que una amiga mía lo votó antes de irse de Cuba. Y esto era un mueble, mira, de los años veinticuco. Que era del tío abuelo de mi hijo. Era para la canastilla. Yo después lo convertí en ese mueble para la cocina. Este es un refrigerador americano, Admiral. Del año 49. Y funciona perfectamente. Entonces el CDR, el Comité de Defensa de la Revolución, me exigió que lo cambiara por unos chinos. Y yo dije que no. Y me dijeron, sí señora, porque este gasta mucho en electricidad. Y yo dije, pero la electricidad la pago yo. Así que no lo voy a cambiar. Y no lo cambié. Entonces mis clientes, los turistas, venían y me decían, señora, déjeme retratarme ahí. Y se retrataban aquí y me decían, ¿de qué año es, señora? Yo decía, este es del 49. ¿Y funciona? Sí. Y yo soy del 39 y funcionó. De eso está viviendo el gobierno cubano. El gobierno cubano no produce absolutamente nada. Es un país que no produce. Era una de las principales economías. Cuba realmente era una isla rica cuando estaba en buenos términos con los Estados Unidos. Pero igual, la mayoría de la población vivía en barracas y no tenía nada de vocación. Al llegar al poder, Castro empezó a confiscar las tierras y repartirlas para construir casas para los pobres. Nacionalizó también la parcela de su madre. Pero los que sufrieron más fueron los estadounidenses, porque ellos empezaron a imponer sanciones contra Cuba. Primero cortaron las exportaciones de azúcar. Después dejaron de suministrar petróleo. Suprimieron el arrendamiento de aeronaves. Y Castro no dejaba de nacionalizarlo todo. Y entonces, de la nada, llegó la Unión Soviética. Y el querido amigo Nikita Khrushchev. Podemos ver a Fidel Castro estrechando de la mano al volver a Nueva York en 1960. Y Khrushchev responde acariciando su pecho. Con un abrazo, Fidel y Nikita estrechan la amistad del pueblo cubano y el pueblo soviético. El año pasado me tocaban unas jevas. Debió de pensar Castro. ¿Y qué querían que hiciéramos? Nos cortaron el petróleo. Khrushchev nos dio el petróleo. Dejaron de comprar nuestro azúcar. Khrushchev compró el azúcar. Ahora sus líderes hablan sobre la invasión a Cuba. Y Khrushchev dice que va a proteger a Cuba. ¿Ustedes nos quitaron los aviones? Khrushchev nos dio los aviones. Khrushchev es un amigo. ¿Es usted un comunista? Esperen y pregunten a la historia. La historia va a mostrar qué somos. Ustedes no saben nada. Castro volvió a su casa en un avión soviético. Esto a Washington no le gustó nada. En abril de 1961, la CIA organizó la invasión de Bahía de Cochinos. Una operación especial. Pero Fidel Castro logró derrotar las tropas del desembarco estadounidense. Desde entonces, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos se han deteriorado considerablemente. Este es el sistema antiaéreo que interceptó el avión estadounidense U-2. Estos son los restos de ese avión. Son los aviones que descubrieron los misiles nucleares soviéticos en Cuba. Así empezó la crisis de los misiles en Cuba. Los misiles soviéticos vinieron a Cuba escondidos. Varios buques tomaron diferentes rutas. Los soldados llevaban puestas camisas escocesas para distinguir a los suyos. Marcharon exactamente con esas camisas puestas. Eso fue una respuesta al despliegue de misiles estadounidenses en Turquía. En esas dos semanas de octubre, el mundo estuvo quizás más cerca que nunca de la aniquilación total. Anuncios así eran transmitidos en los Estados Unidos. Los soldados tienen que saber qué hay que hacer en caso de una explosión nuclear. Hay que chapuzarse y esconderse. Y la Unión Soviética ya había probado la bomba atómica de Zaharov. Y bromeaban así. Eso es cierto. Pero la bomba de 100 toneladas no la vamos a explotar. Porque explotando la bomba en algún lugar, podemos volar nuestras propias ventanas. Entonces los Estados Unidos declararon lo que ellos llamaron cuarentena. Y los cubanos el bloqueo. Máximas restricciones de suministro en la isla. Todos los barcos con vía a Cuba, desde cualquier país o puerto, si se descubre que llevan armamento, van a ser devueltos. E incluso cuando terminó la crisis de los misiles en Cuba y la URSS retiró su armamento, las sanciones siguieron vigentes. Una gran parte de ellas sigue vigente hoy en día. Chicos, un anuncio importante sobre la papaya en Cuba. La fruta aquí se llama fruta bomba. Y la papaya significa órganos sexuales femeninos. Por eso tengan cuidado cuando pidan una papaya en un café. Pueden tomarlo mal. La golosina principal de Cuba es el mamey. Búsquenla. Hay mamey. Venden mamey. Mamey. ¿Tienen mamey? Oigan, por fin encontré mamey. Lo voy a comprar. Eso es. Hay que escoger un mamey bastante tierno, blanco. No había uno tierno aquí. Por eso tuve que comprar lo que había. Huele magnífico. Quiero probarlo. Entonces vamos a probarlo. Esto es una valla, no es una fruta. La cáscara es bastante dura. Eso es porque el mamey no está maduro. Qué mamey. No cede. No quiere que lo coman. Pero la verdad es que no es el más maduro. Ay, chicos. Qué olor. Huele de especias. Este mamey que me vendieron no está muy fresco. Quiero decir que no está maduro. Tiene que me durar un poco más. Ah, amigos. El mamey es muy popular en los países caribeños. Perdónenme, está muy rico. Pues este es el lugar donde lo encontraron por primera vez. Jamaica, Haití, Cuba. No sé por qué, pero casi nunca lo exportan. Voy a ir a buscar un mamey maduro y probarlo. Esto también es un mamey, pero tampoco está maduro. Pues me explicaron que hoy no voy a conseguir un mamey maduro en el mercado. Porque hoy es martes. Es el primer día del mercado. Hasta el viernes ya va a madurar. Y podré encontrar un mamey maduro en el mercado. Ay, chicos, por fin lo encontré. Un mamey maduro. Mmm, lo abro. Claramente se corta mejor cuando está maduro. Tiene que ser de este color. Pues está más tierno, es más dulce. Mmm. No puedo describir el sabor. El mamey es absolutamente delicioso. Mmm, quiero comérmelo todo. Esto es una cosa peculiar solo en Cuba. Esto es un restaurante que no tiene nada de comida. Aquí no venden absolutamente nada. No hay alimentos. Pero lo más curioso es que aquí siguen trabajando los meseros. Lo que ocurre es que es un restaurante estatal. Hay muchos restaurantes así. Y por alguna razón, dejaron de llevar comida. Tal vez no hay alimentos, o alguien ha olvidado que hay que traerlos. O ha olvidado que este restaurante existe. Pero la gente sigue trabajando. Entonces vienen acá cada día, a un restaurante sin comida. Y pasan todo el día aquí. ¿Por qué siguen trabajando si no hay nada? Miren, esto es una tienda absolutamente vacía. No hay nada en los estantes. Ni siquiera para mostrar algo. Pero dos dependientes están aquí vendiendo. Perdón, ¿hay agua? ¿Dónde puedo comprar agua sin tener que hacer cola? Aquí no hay colas aquí. Pero tampoco hay agua. Tampoco. Mira, aquí al frente hay una cafetería que es particular. Casi siempre hay agua. Del acero al frente, cuando uno atraviesa el espacio, hay una cafetería que siempre hay agua. ¿Escucharon esto? Hay agua casi siempre. Miren, esta tienda completamente vacía una vez más. Mientras tanto, hay otras tres personas trabajando aquí. En total, son cinco dependientes en este comercio sin alimentos. Genial. Al mismo tiempo, es popular pedir a domicilio los alimentos por internet. No es una publicidad. No voy a mostrar el sitio que estoy usando. Solo quiero mostrar cómo funciona. Entonces, elegimos Cuba. La región, la Habana, está cargando la isla de los alimentos que se pueden pedir. Aquí están los precios. Son por un medio kilo. 240 pesos por un medio kilo. Entonces, 500 por un kilo. Son 20 dólares. Según la tasa del cambio oficial. Ok, lo ponemos en la bolsa. Después, tuvo que pasar un buen rato registrándome. Por eso, lo vamos a acelerar. A ver, esto es todo mi pedido. Después de 20 minutos, pude averiguar cómo funciona todo esto. ¡Puta madre! Aquí se puede pagar hasta con el Bitcoin. Oigan, el internet funciona así. La gente hace colas para comprar el aceite. Pero se puede pagar con el Bitcoin. No tengo Bitcoins, pero sí tengo mi tarjeta. Cuba necesita dólares. Y bueno, las criptomonedas no son dólares, pero están bien cerquitas de los dólares. Y moverlas y tener ellos criptomonedas, estoy seguro de que va a serle provechoso. Por cierto, la criptomoneda es algo muy popular aquí. Muchas compañías la usan para comprar algunos bienes importados, si no quieren usar los dólares. Estas oficinas ayudan a hacerlo. Quiero enseñarles algo en el Museo de la Revolución. Pero está cerrado. Voy a ver del otro lado. Entiendo que los museos usualmente son algo muy aburrido. Pero acá hay algo muy curioso. Aquí está estacionado ese yate. Este es el yate de Granma, en el que Fidel Castro, su hermano Raúl y otros camaradas llegaron a Cuba para hacer la revolución. Vean, el yate está detrás de una reja metálica. Pues algunos cubanos brumean que está así para que no se lo roben y no se vayan en él a los Estados Unidos. Los cubanos no pierden un chance de largarse del país. Ya tuvieron tres olas de migración. En la primera se fueron los ricos y los emprendedores. Por ejemplo, la familia Bacardí, los productores del ron. Esta ola duró desde el principio de la revolución hasta 1965. La segunda se llamó Marielitos. Fue cuando Castro permitió a todos los insatisfechos con el régimen salir del país por el puerto Mariel cerca de la Habana. Castro denominó a todos los que se fueron indeseables y llenó los barcos también con muchos criminales. En los años 90 comenzó la de los balseros. La gente se iba en balsas. Se fueron en balsas hechas a mano y muchos se murieron, pero siguieron yéndose. Cada vez que subía el número de descontentos, las autoridades les echaban del país. Ahora está empezando una nueva ola. Estos chicos ya tienen todos los documentos listos para irse. No voy a dar sus nombres reales por la seguridad. Les llamaré Juno y Marí. Lo primero, ¿qué quieres saber? Quiero saber por qué se van. Por lo que quiere todo el cubano. No, yo te enrique. Ahora yo tengo, conocí a esta mujer, a esta mujer, que es mi esposa ahora. Vamos a tener un niño. Aquí no se puede tener un niño. ¿Por qué? Muy difícil en estos tiempos. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil porque, primero, no tengo casa. Yo vivo aquí rentado. El dinero me lo manda mi amigo para rentarme. Los trabajos, estuve trabajando, he trabajado en todos los lugares que te puedes imaginar. He trabajado de asistente de enfermería, maltrato. Los viejitos ahí se están muriendo de hambre, muriendo de sarna. Yo me metí ocho meses con sarna porque no hay medicina. No había medicamentos en Cuba. Pero Cuba tiene la mejor. Hay cierta cantidad de medicinas que no. Yo todavía la tengo. Mira, no se me ha quitado. ¿Ves? Mi mujer está embarazada. Ahora mi amigo tuvo que mandarme las pastillas para que ella tenía la hemoglobina baja. Y ella pudo empezar a tomar las pastillas. No hay prenatales, no hay ácido fólico. Ahora no hay nada. Pero un fin si había, pero bueno. Que es coer para la sangre, pero era lo único que había. Aquí son importantes para el embarazo. El sistema es demasiado fuerte, agresivo, más con los jóvenes. Ir directamente a los Estados Unidos o a México no es una opción para los cubanos. Nunca van a conseguir un visado. Por eso la ruta es increíblemente difícil. Primero el vuelo hacia Panamá. Después un viaje secreto por Costa Rica a Nicaragua. Aquí pueden relajarse un poco. Las autoridades de Nicaragua tratan bien a los cubanos. Por eso los cubanos se juntan aquí. ¿Cuánto va a costar su viaje hasta este punto? Casi, oscila a 4.000 entre los dos. Entre los dos. ¿4.000 dólares? Dólares. 1.000, 1.800, ¿no? No sé, ahí no está. No, ahí no sale. Ahí no sale el ticket. Pero ahí no se queda, no se queda todo. Nosotros necesitamos, cuando llegamos a Nicaragua, como 5.000 dólares más. Que no lo tenemos. Desde este punto el viaje se torna aún más duro. Tienen que ir por Honduras, el país más peligroso del mundo. Donde les van a robar la primera vez. Y por Guatemala, donde les van a robar otra vez. Hasta una ciudad mexicana, Tapachula. La parte más difícil es en Honduras, ¿no? No, la parte más difícil es en México. La difícil es en México. También, también. Bueno, las dos partes difíciles. Una es salir de aquí y la segunda es de México. Tapachula. Hasta de Tapachula a Estados Unidos. Aquí hay como un campo de concentración para los refugiados. Después se cobra un soborno, si todavía queda algo de dinero. Y les entregan un permiso para 21 días. Tienen que recorrer 2,5 mil kilómetros en tres semanas y llegar hasta la frontera de los Estados Unidos. Todo mundo por Tapachula. Hay mucha concentración de cubanos. Hay muchos carteles. La policía trabaja con los carteles. Y han secuestrado cubanos para que le pedan dinero a la familia. ¿Cómo saben todo esto? Oye, pero el gobierno cubano va a decir que millones de cubanos viven aquí. Y están más o menos bien. Tienen algo de comida. El gobierno se la da. Hay tarjetas, libretas. Dan alimentos con tarjetas. Pero la gente sí vive así. ¿Quieres acompáñame para enseñarte una cosa? Ah, ok. Esta es la casita de renta de nosotros. Mira, disculpa el tesoro. ¿Dónde está el arroz? El arroz ahí está. Mira. Está ahí abajo. Abajo, abajo. ¿Aquí? No, no. Esto es el arroz. Esto me lo dieron ayer. Esto es lo que te dan por la libreta de abastecimiento. Esto es lo que te dan en el mes. Y esto es azúcar. La blanca que dan en el mes. Dan dos labores ahí. ¿No es para una semana? No, para el mes. ¿Un mes? Un mes. Todo esto es lo que dan en la población para un mes. ¿Entiendes? Todo esto. ¿Sabes cuánto costó? 135 pesos. He comprado por mí. Esto. Comprado por mí en el mercado negro. Esto cuesta 400 pesos. Sí, pero explícame. ¿Cómo vive la gente? La gente sigue viviendo aquí. Millones de cubanos viven aquí. ¿Cómo? Sobreviven. Sobreviven. No viven. Sobreviven. Viven en el diario, en lo que pueden inventar diario, en lo que pueden hacer diario, en lo que se mete en una tienda a base de problemas, con problemas como entre ellos mismos, por el último de la cola, para comprar un poco de cigarros, para comprar un poco de pollo, para vender, para revender más caro. Es brutal. Es brutal, es brutal. A pesar de estas limitaciones, o tal vez gracias a las limitaciones, la industria musical está floreciendo. Y a pesar de la escasez de los alimentos y de las colas gigantes, hay una pila de fiestas. Estamos en una ahora mismo. No es un barrio turístico. Esta es la Cuba de verdad. La Habana Real. Estas fiestas secretas se llaman bonchas. Miren, el DJ está justo cerca de las cuerdas de lavandería. Los mayores están jugando al dominó, mientras sus hijos bailan toda la noche. También beben alcohol ilegal. En vez de un guardarropa, usan el salón de la casa. Desde el punto de vista de la ley, estas fiestas son absolutamente ilegales. La gente monta las fiestas a su riesgo y ventura en sus propias casas. Eso es una casa. No les voy a dar la dirección exacta claramente, porque todo lo que está pasando aquí es un delito. La música para estas bonchas viene del así llamado paquete. Esto es algo completamente cubano. Esto es, amigos, el Internet cubano. Mejor dicho, esto es su Netflix, su YouTube, su cine, su música Apple y Google. Todo en un paquete. O sea, en una computadora. Esto es conocido como un paquete. Esto es como la publicación y propagación ilegales de obras literarias en la URSS, pero en la época digital. Este tipo copia miles de gigabytes de información cada día para pasarla a todos y distribuirlas por todo el país. Esto es como funciona. Hay ciertas, por ejemplo, hay lo que llamamos nosotros las matrices, que son los encargados de bajar la información, que la bajan de Internet. Ellos bajan esta información y conforman el paquete. Más tarde, el comprador lo distribuye entre sus propios clientes y así sigue. La información se extiende por todo el país. Hizo esta misma pregunta. De cómo es posible descargar tanta y tanta información en menos de una semana para llenar un paquete. Yo te digo, hay que buscar estas matrices, que hoy en día son varias gente. Me imagino que son varias gente los que tengan este poder de adquisición, donde puedan comprar este Internet a esta velocidad y poder descargar esta información a esta velocidad, que muchas, por ejemplo, muchas de estas informaciones son de videos de alta calidad. Sí, de alta calidad, de alta definición. Y entonces, la alta definición en Internet, por ejemplo, es más de un día. Un día son varios videos de más un día. Por ejemplo, estos videos de deporte. Creo que solo las empresas rondan entre dos, tres, cuatro días. Me parece que solo las empresas del gobierno pueden tener Internet así. Yo me imagino que es algo gubernamental. Yo me imagino también que es el ser estatal. O que trabajan en algo estatal, porque mucha gente trabaja en eso del Estado y aprovechan y descargan esto. Pienso que sí, pienso que sí. Ya esto es un nivel, porque esto empezó, me acuerdo cuando empezamos, cuando empezó esto del paquete. Yo creo que eran, las matrices eran dos personas nada más. Yo pienso que ya no hay dos personas nada más. Estas matrices definen qué van a ver y escuchar en Cuba. Porque la tele de aquí es una pesadilla. Solo transmiten las reuniones del partido. Y por la radio solo hay salsa. ¿Cuál es la serie más popular de Cuba? ¿Qué quieren ver? ¿Qué te piden? Aquí la gente, generalmente, yo tengo... ¿Cuál serie o película? Sería particular. Aquí la gente ve mucho los NSCI, los CSI... ¿Ya escogieron el nombre para su bebé? Son señales policiales. Con la llegada de internet, los cubanos empezaron a ponerse al día con todo lo que se perdieron durante los años de aislamiento. Las bandas que se escuchaban en el resto del mundo hace 30 o 40 años, son ahora muy populares aquí. Sí, música. Mucha música. Mucha música. Generalmente, de todos lados. Aquí, por ejemplo, hay música en MP3. Aquí es la parte de discografía. Hay una parte que es discografía. Siempre sale discografía de muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos Al Supply, de José Augusto, que es música de Orquesta Laón, que es cubana, de Selena. Esta es la música en MP3. Lo que es MP3. Pero también te puedes encontrar... Esto es MP3 nada más. Te puedes encontrar que hay una carpeta de la misma música, pero en videoclip. Antes de irse, Juliano graba una canción. Con esto quiere ir a los Estados Unidos y empezar su vida nueva. Escogieron ya el nombre. ¿Cuál será el nombre del bebé? Ragnar. ¿Qué? Si es macho, Ragnar. ¿Ragnar? Como el rey de los vikingos, sí. ¿Entonces Ragnar? ¿Y si es...? Sí. O Asa, o África, o Asia. ¿Asia o África? Sí. ¿Por qué? África me gusta. ¿Ella quiere ponerle Habana? No, Habana no. Habana ya se llama la hija de... Saben, he ganado un poco de dinero aquí. He vendido un celular. ¿Sabes? Lo compré en Rusia por 100 euros. Y hoy lo vendí por 160. Hoy día vendí el de 160 euros. Sí, 160. Pero vendí. Sí, 160. Sí. Sí, pero no creo que es un dinero limpio. No es mío. Por eso quiero que Ragnar o África tengan este dinero. Pienso que sea lo mejor. Sí, sí. Sí, sí, escúchenme. Gané un dinero que no tenía que ganar. Además no es para ustedes. Es para el bebé. No. No. Esto es normal. Todo bien. Creo que van a necesitar este dinero en los meses que vienen. Cuando vayan a estar en camino a su casa nueva. No, no es para ti. Es para Ragnar. Caray, no sé si ustedes pueden verme y escucharme bien. El agua ha entrado en la cámara. Pero, ay, qué chulo es estar aquí, amigos. Todo es una hermosura. La gente es genial. Miren lo que hay. Es increíble lo precioso que es todo. Las olas rompiendo contra las piedras. Es muy suave, muy agradable. Llegas a La Habana y después de un rato ya te olvidas de todas las dificultades. De las colas. Hablas con la gente. Solo disfrutes de la belleza de todo esto. ¡Ay, Cuba! Las heridas en mi cuerpo rastrilla han combinado en billetes de acero. Los cristales minados no brillan y la sangre manchando el papel. Si la vida depende llegar a la muerte y ser un soldado seré. Y los puros me embriagos, siente legal y morir no volver a nacer. Soldado de la oscuridad leal hasta la muerte. Un sicario de las almas que se puren por romperme. El clavo del gatillo y tú me dices ya, ya. Las lloras leas trae y chasca, pum, pa' que te vayas. No creo en sicario, no creo en la muerte. Me dan un disparo que se en la frente. Que soy mi horario, que no te lo cuente. Que gasto en la puta, que soy delincuente. Comprende la vida en oscura en mi mente. Un cuadro de estilla, me chupo los dientes. Me matan a palo, me lejos de frente. Lo único mentira que no te lo inventes. Que ando borracho, que fumo con pipa. Me rido en el popo. Un poquito en la triza. Salimos del popo y al popo bubimos. Somos un grano. Y la realidad de la vida se lleva en las manos. No creo en la ciencia, no creo en la gloria. Que cuando me plomo no tengo memoria. Revisar la cuenta de tu calendario. Arriba de tu cara me fumo un cigarro. En 10 pelaneras no voy a que para ruir. Esto pa' que sepa. Y no te pongas flory. No te metas. Métete en el fondo. En 10 pelaneras no voy a que para ruir. Gracias.